hasta el centro de Europa para que el continente deje de defender la energía rusa dijo que había funcionado mucho para que se pusiera en marcha ese proyecto la pizza con la rúcula dijo que en las últimas semanas los gasoductos existentes entre España y Francia estaban operando solo a la mitad de su capacidad y que el flujo había sido sobre todo en dirección a España 5.400 5.450 ha determinado reducir su producción producir la producción de barriles a 100.000 barriles diarios es decir, no piensan pasarse de esa cifra por este muchacho era una maravilla, una inteligencia todo me dijo, soy arquitecto pero si, de todas maneras la edición, te vas a quedar acá trabajando no me dijo, en diciembre me fue y se pusimos un estudio en el mercado norteamericano han vuelto a subir por ahora lejos de los más de 140 dólares que llegaron a trepar en el momento más difícil de la invasión rusa a Ucrania pero sí han tenido una alta nuevamente 20 litros yo no puedo con la mano porque si no la comería dale, 20 litros 20 litros de pintura 15.800 y el tipo 75.000 compraba dos latas con 30.000 es decirle pobrecito pobre yo creía que era ella que bebía el agua que hoy el euro volviera a caer en su paridad con respecto al dólar otra vez en su momento se convirtió en histórico hace unas semanas atrás cuando la paridad dólar-euro quedó digamos justamente empatada incluso el euro había caído algunos centavos por debajo del dólar lo que sucedía prácticamente desde que el euro se puso en funcionamiento de la Unión Europea y hoy vuelve a suceder lo mismo a partir de esta noticia sobre la producción ¿me viste cuando puedo cobrar? no está me huele mal esto quiere decir que de Italia no me mandaron la jubilación no, no, no es así o menos Sebastián de abrir la agenda deportiva vamos a saludarlo a Teo porque ¿cómo estás Teo? buenas noches Buenas noches Sorne Buenas noches Sebastián comenzamos de la mano de la Fórmula 1 en esta ventana deportiva abrimos el capítulo deportes del día lunes de la mano de otro papelón de Ferrari acá lo tengo mi compañero de la escudería italiana me dice por favor no tenés que molestar en la mesa porque eso de chinching y toda esa barra no se usa más bueno bueno porque Chico Pérez pisa una de las pistolas de Ferrari justamente cuando ingresa el auto de Carlos Sainz este es el papelito que está comiendo visto un pizza que se olvida de colocarle una de las pruebas al auto tardan alrededor de 13 segundos y hay que mencionar que suelen tardar entre un segundo y dos o sea se pasaron más o menos unos nueve segundos de lo común de esta manera le terminaron arruinando lo que fue el podio para Carlos Sainz para el español que no está teniendo una gran temporada viene quinto en la tabla terminó tercero Charles Leclerc incluso a lo tanto del podio que hizo el Monegasco porque esto fue muy pero muy duro para el equipo de Ferrari una carrera que se la terminó llevando nuevamente el capítulo a un millón Max Verstappen mirá abajo lo que puso a si me da un número tanto le había preguntado al chico el número y él se lo dijo 28 10 10 83 440 Grupo Arquitecto ¿Quién es arquitecto? Estamos hablando del domingo de la carrera del gran premio de Monza ¿Cómo lo van a recibir los italianos a Mancad Minotto y a toda la escudería de Ferrari después de haber hecho la de Moncene me dijo que miren la caja mañana que si está algo roto vaya con el ticket y digo y vengo a Francisco dice sí mañana le llevo una botellita de vino trágico boca arriba el próximo domingo pero ahora tenemos que hablar de lo que pasa en China por eso de COVID ojalá por la mano por ejemplo Sebastián que tiene políticas muy restrictivas con las medidas de COVID cero allí en el gigante asiático pero hablamos en esta oportunidad de un nuevo brote de coronavirus confirmó China a 65 millones de sus ciudadanos dentro de las restricciones contra el COVID pobrecita 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 está re mal con el estómago sabrías la noche que pasó y yo despierta se suspendieron las clases por ejemplo las clases presenciales para detectar 14 casos todos asintomáticos menos 2 China reportó un total de 552 casos hoy en todo el país de 1400 millones de personas según la Comisión Nacional de Salud y pese a las cifras que son por cierto relativamente bajas de los infectados las autoridades se han aferrado nuevamente y mucho más a esta política como mencionábamos anteriormente de COVID-0 confina de 75 millones gas pro a ella me refiero lanzó en las últimas horas una advertencia realmente temeraria lo hizo a través de un comunicado oficial que difundió a través de la red social Evergrande y que es lo que dijo este consorcio estatal ruso advirtió en una amenaza de explosión o incendio en la única estación compresora si se reanuda el suministro de gas en Europa a través del gasoducto Nord Stream la explotación de esa unidad compresora sin subsanar los fallos detectados crea un riesgo de incendio de explosión lo que repercute en la seguridad industrial de toda la estación señala el comunicado de Gazprom a través de su canal de Telegram y recuerda que el pasado día 2 el servicio federal de supervisión técnica de Rusia envió una advertencia al presidente ruso sobre la necesidad de suspender la operación de la estación debido a la infección de una fuga de aceite que los sensores derrotó pues con esta advertencia ¿qué es lo que hace la empresa estatal rusa? bueno dice no cortamos el suministro como una amenaza o como parte de los juegos de guerra sino que hay peligro de exclusión la agenda de la política europea de la vigencia que goía para los distintos países listras tendrá como central esa cuestión cuando comienza a gobernar allí en Gran Bretaña en el Reino Unido también nos lleva a recordar la parte de abajo es una salida de la muerte de la boca que en muchos casos también está en un punto del precio del gas insumo para generar electricidad que hoy también pone en vilo esta situación que recién planteaba en vez a propósito de lo que ha pasado con el gasoducto Nord Stream 1 y la empresa Castro ¿qué es lo que está pasando con la electricidad de Europa Un nuevo aumento y decimos un nuevo aumento porque la electricidad allí en Europa está en alza los precios de la electricidad ¿cómo lo llamó? Tacaño Tacaño Otro pedacito Chiquito Hola para mí y cuando me dijo que ahora usted es el patrón pues no lo puede creer la imagen de los retribuentes de la vida pero bueno ¿cómo has estado? ¿qué tal es lo que está? ¿qué tal es lo que está? ¿qué tal es lo que está? Pues no tan bien como usted que todavía no lo puedo creer ¿se acuerdan cuando me lo llevaba y entre las miembros la roba no se va a salir la roba ¿quién me hubiera dicho que ahora usted iba a ser el mero mero quien pasó juntos pasamos mucha hambre y me creas que se me olvida que tú siempre me protegías y me defendías de los demás pues es que como yo ya estaba grande solo fue lo que yo tenía que tenía en cargo a mi muchacho me lo cuidas bien de todos los mal horas por cierto ya he visto el mal para el segundo